Royce, Too Strong Y si eres con la flaca todo eso no me importa a mi Tampoco soy perfecto solo se que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Ni con un deseo sabes que nada tira cambia Nadie es perfecto en el amor Ay seas blanquita, morenita no me importa el color Mírame a mi, mírame bien Aunque tenga cara de bonito me acompleo yo también Y si eres con la flaca todo eso no me importa a mi Tampoco soy perfecto solo se que yo te quiero así Sentimiento Y el corazón no tiene cara No, no, no Y el corazón no tiene cara Sincerely, Royce